Cuando iniciamos el proyecto con muchísima ilusión, pensando que podríamos hacer en una casa abandonada, tomarla y darle vuelta a la casa, nos dimos cuenta que había una necesidad específica de tener una vitrina para poder mostrar lo que los diseñadores y arquitectos hacen en su día a día. En un inicio fueron como 18 espacios y ahora puedes ver que tenemos 40 espacios. Además, hemos logrado conocer nuevos diseñadores, nuevos talentos que han salido de aquí y que han podido generar mucho más trabajo. Nuestra experiencia aquí en Casas Project ha sido increíble. Tenemos completa libertad de experimentar. Y nos permite a los arquitectos también conocer sobre nuevas tendencias, ver nuevos productos, conocer otros proveedores. La gente consigue nuevos clientes, nuevas relaciones con otros proveedores, con otros arquitectos. De networking es increíble, es lo más importante que pasa aquí en Casas. Y creo que es una experiencia única, la verdad. Es el mejor lugar para ver arquitectura y diseño en el Ecuador. Este es nuestro quinto año aquí en Casas Project y realmente ha sido una experiencia fantástica. Nos da la oportunidad de estar rodeados de los personajes más importantes de la construcción aquí en la ciudad de Quito, exponiendo nuestros productos año a año, viendo nuestras nuevas tendencias, nuestras nuevas ideas y compartiendo sobre todo con los diseñadores y sus ideas. Esos nos ayudan a ver muchas veces formas distintas de usar nuestros propios productos. Realmente es una experiencia extraordinaria y nosotros estamos encantados de estar aquí año a año. Y sobre todo hay gente como que no ha tenido la oportunidad de mostrarse. Entonces aquí tienen una vitrina para mostrarse y puedan ver todo lo que son capaces de hacer. Nosotros habíamos venido a Casas Project en años anteriores y se nos hacía la oportunidad perfecta para poder darnos a conocer en el mercado de los arquitectos y de los diseñadores. Colaborar con grandes estudios de diseño arquitectónico y generar soluciones estructurales que permitan plasmar en corto tiempo construcciones de la mayor calidad es nuestro objetivo. Mostrarlo en Casas Project ha sido realmente una oportunidad muy valiosa. Yo creo que las marcas que se presentan en este espacio generan realmente la diferencia en el sector de la construcción. Así que estar aquí es algo primordial para nuestra marca también. Hay otro tema que es súper interesante que pasa aquí en Casas Project. O sea, la cantidad de trabajo que genera. Eso es una experiencia más allá de solamente lo que tú ves al final del día. Estoy aquí en mi quinto año en Casas Project. He participado todos los años en la Feria del Diseño en Quito. Y tengo que decir que Casas Project es un proyecto que para mí es único en Quito porque realmente crea comunidad. Es un proyecto donde uno se conoce con los nuevos arquitectos, con los nuevos diseñadores, con los nuevos que llegan. Se conoce con proveedores, se conoce con la gente de prensa. Es realmente una comunidad única, es una familia. Yo creo que una vez que uno participa a Casas Project le cambia la perspectiva y es un evento al que yo recomiendo realmente visitar, participar, porque no hay proyectos así en Quito. Y este es un proyecto que desde el inicio fue hecho con los más altos estándares. Si bien en cada espacio hay un montón de gente trabajando y empresas grandes que están trabajando detrás de cada espacio, en Casas Project somos ocho mujeres que ponen todo de sí para que esto funcione. Cada una con su talento. Que a la final tenemos el apoyo de una empresa muy importante para nosotros que es Estudio ADD, que genera todo, toda la estructura y todo lo demás dentro de Casas Project. Pero es un equipo chiquito que logra más allá de lo que ustedes imaginan y eso se ve destacado dentro de este espacio. Nosotros como ADD nos encargamos que la casa se sienta como algo diferente, que tenga cosas nuevas. Cada año nos sorprende todas las nuevas tendencias, las nuevas cosas que aparecen, los nuevos recorridos que se dan en la casa y además toda la gente que congrega el tener un Casas Project en Quito. Todas las marcas que se involucran y la cantidad de gente que la recorre para cada año sorprenderse con lo nuevo que se viene. Cada vez que nos lo proponen nos emocionamos un poco, nos estresamos mucho, pero al final del día salimos contentísimos. Nos encanta ser parte de toda esta erupción de creatividad que existe en este local y es un gran equipo. Este es nuestro quinto año. Este es el cuarto año que estamos participando en Casas Project. Estamos súper contentos de participar. Es un lugar donde se encuentran tendencias de diseño, entonces es un gran networking y donde podemos traer a nuestros clientes, conversar. La verdad es que se ha consolidado como feria de diseño y estoy muy contento porque cada vez veo a gente más joven que nos va metiendo en la tendencia mundial. Para Madeval Casas Project también es un punto interesante ya que debido al momento de la exposición hacemos todo un diseño atrás de la empresa para poder sacar novedades, nuevos derrajes, nuevas tendencias, nuevos colores. Entonces el día, el momento, la semana ideal para exponer esas nuevas tendencias. Casas Project es un proyecto súper interesante donde podemos ver tanto elementos que utilizaríamos en nuestro día a día y en nuestros entornos como algo más enfocado a diseño, a más formas diversas en nuestros diferentes mercados. Lo importante de Casas Project y lo que genera un poco de intriga en este proyecto es que cada año vamos mejorando en cuanto a diseño, en cuanto a espacios y ambientes diferentes y además es una cara a Quito, a Ecuador, de todo lo que pueden hacer los diseñadores, los arquitectos con los diferentes materiales que se les presenta en cada proyecto. Casas Project creo que es una gran oportunidad para todos los diseñadores y el mundo de esta industria de exponer nuestras ideas y nuestros conceptos. Y nuevamente es un orgullo ver como cada año viene gente nueva, diseñadores nuevos y ideas nuevas. Casas Project seguirá creciendo junto con la gente que está y con las marcas que nos apoyan y probablemente tenemos muchas más ediciones, tanto en Quito, Guayaquil y esperamos en algún momento tener Cuenca y quién sabe, tal vez internacionalmente. Para nosotros ha sido un gusto desde el inicio apoyar este proyecto de Casas Project. Casas Project es un lugar donde podemos ver todas las innovaciones y sobre todo en términos de ideas que tienen los diseñadores. Todo ha sido una evolución desde el inicio. Siempre hemos encontrado mejores maneras de colaborar. También vemos que cada vez es más grande, mejor organizado y con más estructura. Y nos emociona porque vemos que va dando una luz o una guía clara hacia dónde va el diseño ecuatoriano que yo creo que a este paso podría convertirse en algo muy importante en la región. Estamos muy felices de que congregue el diseño, la arquitectura para todo Ecuador. Necesitamos estos espacios que puedan confluir todas las ideas en general para poder sacar este país adelante e invertir. En este país es lo mejor para todos. Casas Project es una experiencia que tienes que venir a vivirla para entender. ¡Suscríbete al canal!